Gracias a la gestión del gobernador a través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, se certificaron 78 proveedores turísticos en el idioma inglés. Y este logro que acabamos de culminar nos permite socializar más y dar a conocer nuestro hermoso departamento como es el Casanare. Fue una experiencia muy bonita ya que tuvimos la oportunidad de enfocarnos en algunos temas en cuanto al idioma inglés que estaban un poco disorcionados. La Administración Casanare con paso firme, en su apuesta por fortalecer el turismo del departamento y articulando esfuerzos junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, reitera el afianzamiento de una segunda lengua para mejorar la atención a los turistas extranjeros, hacernos más competitivos y aumentar la cifra de visitantes extranjeros, fortaleciendo la buena formación del sector que garantice el crecimiento de la industria turística en el departamento. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, de obtener esta cifra, porque fue muy agradable y los profesores son muy buenos. Creo que esto es algo bueno para las personas que tienen que trabajar en el turismo. Y aprecio el gobierno porque están preocupados por eso. Resaltar las potencialidades culturales, naturales y patrimoniales, Un trabajo que el gobernador Josué Lirio Barrera fortalece para consolidar el departamento como un destino turístico inolvidable.